Lo que necesito es el par, te cerro a mí. ¿Me acaba? Juan, pasa. Hola, Juan. Siéntate, por favor. Juan, tal como sospechábamos, se ha confirmado por la biopsia que padeces un cáncer de páncreas. Cada año se diagnostican en España 6.900 casos de cáncer de páncreas, el tumor más agresivo del ser humano. ¿Sabéis que ha vuelto a ingresar Juan el paciente que os comenté con cáncer de páncreas? ¿Sí? No me digas. Desde luego, tenemos que intentar conseguir más fondos para investigar en esta enfermedad que tiene tan mal pronóstico. Y así poder dar una esperanza a los pacientes y sus familiares, ¿no creéis? Justo ese era el objetivo de la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas que el año pasado fue un éxito. Tenemos que concienciar a la gente para que participe este año. Juntos, vamos a mostrar a los pacientes con cáncer de páncreas que no están solos. Solo podremos vencer al cáncer de páncreas aumentando recursos en investigación. Yo voy a correr, ¿y tú? Yo también voy a correr, ¿y tú? Voy a correr, ¿y tú? Por supuesto que voy a correr. ¿Y tú? ¿Vas a correr? Únete a nosotros. Corre, anda o haz un donativo para investigar contra el cáncer de páncreas. Corre, anda o haz un donativo para investigar contra el cáncer de páncreas.